También, otra cosa que nos une con Europa es que consideramos que la protección ambiental, y no sólo con Europa, con muchos de nuestros hermanos latinoamericanos, consideramos que la protección ambiental por su impacto y magnitud es uno de los retos que nos supone y demanda mayor sacrificio, mayor compromiso y unidad. Costa Rica celebra la reciente adopción del Tratado de Altamar, el que vamos a suscribir en septiembre durante la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas. Invito de manera respetuosa a los países de la región para que logremos las 60 ratificaciones que se requieren para su entrada en vigor de ese tratado tan importante de alta mar. En ese sentido, y consecuentes con ese compromiso, el año entrante mi país será sede de un evento temático de alto nivel sobre acción oceánica. Queremos impulsar los resultados de la conferencia del 2025, de la cual somos confecciones con Francia. Estoy muy entusiasmado por el trabajo conjunto que haremos con el señor presidente de Francia, Emmanuel Macron, para este evento, así como para la tercera cumbre del océano del año 2025 en Niza, Francia. Las medidas que adopte la Unión Europea en pro de la sostenibilidad no deben resultar en barreras al comercio internacional. No deben ser excusas para el proteccionismo comercial. Por eso apoyamos la iniciativa Global Gateway, que procura impulsar la inversión en proyectos sostenibles y de alta calidad para fortalecer la lucha contra el cambio climático y la adaptación de nuestros países al mismo. Necesitamos fortalecer la competitividad y la seguridad en las cadenas de suministro mundial. Sobre el tema del financiamiento, nos unimos al llamado de Pedro Sánchez, Emmanuel Macron y otros sobre la necesidad urgente de reformar los bancos multilaterales de desarrollo como el Banco Interamericano y el Banco Mundial para que recuperen su relevancia e impacto, la cual no vemos expresada en hechos reales sobre las situaciones que tenemos que afrontar. Costa Rica, quiero contarles, ya tiene una producción agrícola libre de toda deforestación y como consecuencia de nuestra inversión en la protección de bosques en todo el país, también tenemos un sistema agroforestal que es carbono neutral. Tenemos una matriz de energía eléctrica que es 100% renovable y libre de emisiones de carbono. Sí es posible hacer estas cosas. Nosotros ya lo hicimos. Y necesitamos como región para extender esos éxitos a toda América Latina que la agenda de inversiones se articule con iniciativas de cooperación para cumplir con la meta del Acuerdo de París y con los múltiples otros desafíos ambientales y económicos que enfrentamos juntos. Los mares no conocen frontera ni requieren pasaporte para que nuestros animales y la contaminación transcurran sobre ellos. Necesitamos no solo discursos y reuniones. Necesitamos que los logros específicos, tales como los que les acabo de mencionar, sean celebrados, pero también apoyados por nuestros colegas de CELAC y por la Unión Europea. Nosotros como país, Costa Rica se ha diferenciado de muchos países. Todos los países somos únicos en ser únicos. Pero la democracia, los derechos humanos y la libertad para nosotros no son ni opcionales ni negociables. Me pregunto, ¿qué hará Europa para premiar resultados específicos, medibles y concretos? Les hago un llamado muy respetuoso para que sean consecuentes en ese sentido. Tenemos un tema común y serio en los países de CELAC que es el desafío de las migraciones internacionales. Nosotros somos uno de los países en el mundo que en términos relativos somos afectados. Más de un 20% de nuestra población la constituyen migrantes y refugiados y eso requiere que manejemos como CELAC, como Unión Europea, los flujos de migrantes y su funcionamiento de acuerdo a una responsabilidad compartida. Termino. Costa Rica tiene la esperanza de que estos ocho años de espera por una reunión así de importante no hayan sido en vano. Hagamos honor a la gran oportunidad histórica que se nos presenta por el bien de este mundo y de las generaciones que nos van a reemplazar. Muchísimas gracias. La legislación del país cambia dinámicamente y con ella las empresas deben adaptarse para su cumplimiento de forma constante. Alcanzar o mantener una certificación exige aún más actualizar las operaciones día a día y ahí es donde LegisAction le brinda el apoyo que necesita, revisando constantemente los cambios en la legislación, brindándole un sistema de consulta y aviso personalizado y la gestión de planes de implementación y acciones preventivas. LegisAction. Los especialistas en sostenibilidad empresarial.